con estas imágenes, Bolivia, uno de los países con mayor altura sobre el nivel del mar, fue sede del premundial de parapente, un evento que brindó un gran espectáculo en el aire, ahí tiene usted las imágenes, pase una excelente noche de domingo, un gran inicio de semana y por supuesto gran inicio de mes de septiembre, hasta pronto, descanse.